No sé qué vienes a hacer por aquí, si había jurado nunca más volver y asegurabas que ya ni en tu ayer había quedado algún rastro de mí yo nunca quise que esto fuera así, pero las cosas se dan ya lo ves que cuando más creía yo perder, más cerca estaba para ser feliz y hoy tengo a alguien que me quiere y me comprende alguien que supo cuando sufrí yo al perderte alguien que curó mis heridas, alguien que me salvó la vida y cuando le necesité estuvo junto a mí alguien que pudo hacerme ver con su sonrisa una esperanza y una luz para mi vida alguien de quien estoy seguro me brinda siempre un amor puro porque ese alguien es tan diferente a ti yo nunca quise que esto fuera así, pero las cosas se dan ya lo ves que cuando más creía yo perder, más cerca estaba para ser feliz y hoy tengo a alguien que me quiere y me comprende alguien que supo cuando sufrí yo al perderte alguien que curó mis heridas, alguien que me salvó la vida y cuando le necesité estuvo junto a mí alguien que pudo hacerme ver con su sonrisa una esperanza y una luz para mi vida alguien de quien estoy seguro me brinda siempre un amor puro que ese alguien es tan diferente a ti tan diferente a ti Dios ha puesto en mi camino alguien tan diferente a ti alguien que me revivió el amor alguien que cambió mi destino Dios ha puesto en mi camino alguien tan diferente a ti tú que vienes a buscar regresate yo no quiero piel en mi camino Dios ha puesto en mi camino alguien tan diferente a ti yo soy el más chévere no te metas conmigo y escúchate te estás cantando Alex Encontré el amor divino tan diferente a ti encontré la mujer que yo quiero para mí tan diferente a ti te vi, te vi y no te conocí tan diferente a ti un cantante como yo no se encuentra donde quiera tan diferente a ti por eso encontré la mujer que yo quiero a mi manera tan diferente a ti ay, me voy, me voy y no te vi tan diferente más hermoso más hermoso más hermoso más hermoso es más hermoso es más hermoso � não calor Gracias por ver el video.